Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en un nuevo vídeo y resulta que los chicos de Destripando la Historia, Pasco y Rodri van a sacar nueva canción, van a sacar nuevo vídeo y estamos todos impacientes porque están que no paran, entre conciertos y libros han sacado tiempo para preparar una canción además de la mitología egipcia, que es enrevesada, es complicada, tienen 200.000 dioses y unos se confunden con otros y me alegra saber que se meten de lleno en este campo y lo van a adaptar a todos los públicos, no voy a negar que me emociona, que me encanta y tengo muchas ganas de verlo, tengo muchas ganas de curiosearlo además con vosotros, de compartirlo debo decir que no tengo ni pajolera idea de la mitología egipcia, de pequeñita estaba enamoradísima pero yo creo que también influyó mucho la película La Momia y estaba enamoradísima de los egipcios, de los faraones, de las pirámides, de los gatos, de los dioses pero luego poco a poco fui metiéndome con la Edad Media y entonces digamos que Egipto quedó a un lado pero ahora es momento de desempolvar todos los conocimientos y desoxidarnos que por cierto están metiéndonos muchísimo, muchísimo hype con el estilo de la canción y yo espero encontrarme con el Bad Romance de Lady Gaga o con el Rasputin de Bonnie y M pero seguro, seguro que igual nos ponen algún rap, nos muestran algún rap sería interesante porque claro, como va a ser rap, rap, ¿no? pero bueno, que empieza, que empieza ¡Ah! Esto ya empieza, un minuto, menos de un minuto 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá a ver, a ver, qué emoción Hola, amantes de las momias, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri hoy os traemos al dios ¡Rrrrrr! En un mar lleno de oscuridad Nacerá, ready para crear Va por ahí, dando un nombre a cada cosa Dios es los hombres, las monjas ¡Ojo! ¿Quiénes son? ¡Delán! Viaja en su yate, de Apopis va a salvarte Tiene un ojete gigante Los humanos que también se hacen para hoy Miles de años gobernó, todo prosperó Un templo aquí, a construir, un fiestón bajo el sol Enverjeció, es un brazal Él es Pollo Man Ostras, muy tranqui, ¿eh? Pobre Ra, no le respetan ya Tiene un plan, a todos matará Crea una diosa violenta y poderosa Se fue de madre la cosa Como ahora Segme, la leona No la pueden detener Mata sin control Ay Trampa le tendió litros de alcohol Qué desayazo Bailando así Te hace tilín Te hace tilín Todo ejército salvo Qué buena Sí que me pecan y baste Qué bueno Mil años más Ra El es Pollo Man Hoy se va a liar Que Isis no puede más Quiere los secretos de Ra Que va a acompañar Una serpiente Eh, muerde el pie Terra Quema como el fuego Y ni Dios le puede curar Peace Isis se acercó hasta él Se muere Dile tu nombre Pollo que quiere curarte Su nombre reveló Y se confiló Vacaciones en el pie Y se marchó A navegar Por luz de relevo Ay, no Estoy muy fuerte, eh No salvará El es Pollo Man ¡Oh, no! ¿Ya se acabó? Se acabó No puede ser No puede ser O sea Esta canción Es brutal Sí que es verdad Que es muy suave Y que le Vamos a escucharla Dos, tres veces Y ya nos vamos a enganchar Como pasa con todas las canciones De Estripando la Historia Que al principio dices Uy, no sé No me termina de convencer Pero cuando la estás escuchando Por tercera vez Dices Pero menudo temazo es este Que además Está lleno de detalles Está lleno de detalles Que están presentándonos ya A distintos dioses Como Horus Como Isis Tot Me parece maravilloso Hecho en falta Anubis Ya sabéis Que es el El dios Que puede ser Hijo de Neftis Y de Osiris Puede ser Hijo de Set Ya sabéis Que es el que enseña El arte de la momificación Es el único Que he hecho así En falta Pero me parece brutal Esta canción De todas maneras Si queréis Podemos hacer otro vídeo Mirando todas las escenas Y analizando detalle Por detalle El vídeo De todas maneras Si queréis Podemos hablar un poquitín De lo que se menciona En el vídeo Espero no ser muy chapas Espero no ser muy pesada Y como os decía No soy experta En mitología egipcia Cuando era pequeñita Leí un montón Y se me han venido Un montón de cositas A la cabeza Viendo a Pofis Viendo a la barca También con Sekhmet Porque Sekhmet Es una auténtica fiera Es una destructora Y es que es verdad Que Ra quería acabar Con la humanidad Y mandó a Sekhmet A destruirlos Y hasta que tuvo que Engañarla Alcoolizarla Para que eso Pues parase Así que Venga vamos a hablar Vamos a hablar A ver a ver A ver por donde empieza A ver De manera general La mitología egipcia Es flexible Por no decir Que incongruente En varios momentos Y eso lo hemos visto En la canción Cuando aparece Sekhmet Y tachado Y luego pone Bastet Que también suelen Encarnarla Con Hathor Que es también La diosa del amor Y bueno Es que son Es que la mitología egipcia Es una fumada Bastante grande Además tenéis que pensar Que son miles Y miles de años Pero está llena De dioses Pues que se fusionan Que se extinden Que se rompen Por eso Es tan contradictoria Pero os voy a contar Una anécdota Porque a mí me llamó Muchísimo la atención Y es que Akenatón El esposo de Nefertiti Esa mujer que era Tan guapa Tan bella Y tan hermosísima Pues este faraón En el siglo XIV Antes de Cristo Intentó poner un orden Al panteón egipcio Y digamos Centrar su culto En el sol Como único dios Creador Y sostén del mundo Pues eso tenía buena pinta Porque además Egipto estaba viviendo Una etapa dorada Porque tenían Palacios Tenían templos majestuosos También tenían Grandes y buenas cosechas Pero se lió Pardísima Se lió Pardísima Que después De que Akenatón Eliminara A dos mil dioses Pues se lió Una muy gorda Muy gorda Muy gorda Porque los dioses Pasaron de estar contentos A estar bastante Bastante furiosos Y la población Estaba Vamos Llevándose las manos A la cabeza Porque el Akenatón Que se creía Un dios en la tierra Pues hizo Unas auténticas Barbaridades Y entonces La población Pensó Hay la leche Hay la leche Que se está Que nos la van a liar Los dioses Y efectivamente El faraón Digamos Que se volvió Muy intolerante Y hubo Auténticas Persecuciones Esa fue una etapa Pues bastante Oscura Y por otro lado Pues tendría que deciros Antes del vídeo Antes de la reacción Tenía que haberos dicho Que dentro de la mitología Egipcia Hay relatos De todo tipo De todo tipo Desde la creación Del mundo A la destrucción Del hombre Como acabamos De ver En el vídeo Pasando Porque siempre El bien Actúa sobre el mal De todas maneras Si os interesa El tema Hay bastantes libros Ojalá Ojalá Tener más Pero por ejemplo Tenéis como El de las pirámides Luego también tenéis El de los sarcófagos O el libro De los muertos Que yo lo leí En su momento Y no voy a negar Que dije ¿Y esto qué es? A mí esto no me dice nada Yo me leí El libro de los muertos Pensando otra cosa Y tendría que volver A releerlo No lo voy a negar Pero bueno Lo más importante De la mitología egipcia Es que ningún hombre Ningún hombre Puede juzgar a otro Lo decide el corazón Y eso lo vemos En Caballero Luna Si no habéis visto Caballero Luna Por favor Tenéis que verla Sí o sí Porque se ponía En una balanza El corazón Y si pesaba Más que la pluma De la verdad Ese alma Era devorada Y traía desgracia Traía desolación Pero por el contrario Si pesaba Igual o menos Que la pluma Iban al paraíso Y se reencontraban Con los suyos La verdad Que es muy bonito Es muy bonito Muchas veces El hecho De encontrar Escarabajos En las tumbas Es que Los amuletos Eran muy importantes Para los egipcios Y también Ra Tiene diferentes Representaciones Entre ellas La de Escarabajo Pero por ejemplo El ojo de Horus Yo pensé que iban A recalcar más Sobre los ojos Porque está El ojo de Ra El ojo de Horus El ojo izquierdo El ojo derecho Que también Eso es una fumada Y además Mucha gente Se está apoyando Pues para cosas Estas New Wave Y cositas así De estas De ¿Cómo se llama esto? De Que está ahora Bueno Está siempre Relacionadas Con lo esotérico Y demás Pero bueno El ojo de Horus Por ejemplo Si mal no recuerdo Pues protege A los niños Tabaret Las figuritas de Tabaret Que ya sabéis Que es esa diosa Que es una hipopótama Que es Protege A las embarazadas También hay muchos Amuletos Relacionados Con las mujeres Y los partos Para que veáis La gran importancia Que tenían Y también decir Que los egipcios No es que adorasen A los animales Sino los que los adoptaban Para sus intereses Si uno tenía Una serpiente Pues el pueblo De Alao Se buscaba Un animal Que fuese El depredador De la serpiente ¿No? Pero bueno Esa es otra historia Que si queréis Otro día Podemos hablar Pero bueno Que a lo que vamos Que me lío Que existen Diferentes versiones Sobre los mitos egipcios Como el de la creación Por ejemplo Yo pensé Que iban a recalcar Más De todas maneras Tengo que volver A ver el vídeo Porque se me han quedado Flashes Se me han quedado Cosas Pero como digo Me gustaría Verlo una segunda Una tercera vez Y si queréis Pues lo hablamos Detenidamente Escena por escena Pero es que Como lo estoy haciendo Desde el móvil Pues es un poco follón Entonces cuando esté En el ordenador Lo hacemos Pero yo pensé Que iban a recalcar Más En esa creación De Nun Que es el océano Primigenio Que está lleno De caos De oscuridad Era la ausencia De ser Pero de ese océano Emergió Atun Ra Que pensó Y analizó Su existencia Incluso hay fuentes Que dicen Pues que se Masturbó Pero bueno Esto yo lo hablo Así por encima Porque lo leí En su momento Y me llamó la atención Pero que bueno Que de Atun Nacen Su Y Tegnu Su Es un dios Relacionado Con el aire Y los tornudó Atun Mientras que Tegnu Salió De un escupitajo Y está relacionada Con la humedad Ambos Salieron despedidos Es decir Los mandó A casa Dios Perdón Por la expresión Es horrible Lo siento Perdón Entonces Los O sea Los mandó Muy lejos Entonces claro Atun No podía Dar con ellos Así que Envió A su ojo Derecho A buscarlos Que además El ojo Sería femenino Pero a su vuelta El ojo El ojo De Atun Se enfadó Muchísimo Se enfureció Muchísimo Al ver Que El propio Atun Había forjado Otro ojo Aun así En ese instante Atun Derrama Unas lágrimas Y a través De ellas Nació La humanidad Y Su Y Tefnut El aire Y la humedad Se unieron Y de esa relación Nació La tierra Gef Y también El cielo Nut Y se cuenta Que bien Su O Atun No querían Que esos dos hermanos Se vincularan Se unieran Así que El dios De la sabiduría Thoth Que ahí lo veis Le dijo a Atun Que había una profecía Y que si o si Se pusiese Como se pusiese Pues iban a nacer Sus bisnietos Thoth Sabiendo Que Que no podía Dar a luz Nut Porque Atun Pues lo tenía Todo bajo control Thoth Jugó Una partida Con la luna Con Honsu Jugó una partida Una especie De Bacamon Creo Si mal No recuerdo Y quien ganó Thoth Porque es el dios De la sabiduría Y Honsu Es el dios lunar Bueno Pues bien Thoth se apostó Que a los 360 días Del año Se le sumarían Cinco días De luna Y en esos días Nacieron Los hijos De Gef Y Nut Y que son Los que aparecen En el vídeo Que es En el primer día Nació Osiris En el segundo Bueno Osiris sabéis Que es el señor De la tierra Y del inframundo Que resucita Porque es que Los egipcios Tienen unas fumadas Bastante gordas Por otro lado El segundo día Nació Isis La diosa del matrimonio De la fertilidad De la magia Al tercer día Sed Que es la contraposición De Osiris Digamos que es El hermano oscuro Relacionado Con el caos Y luego sale Neftis Que a mí me llamó Muchísimo la atención Verla en el vídeo Porque es La divinidad Relacionada Con la muerte Y con la noche Había puesto Un tweet ayer De que Ra Podía ser El dios De los nombres Mil Porque tiene Muchísimos Muchísimos nombres Por ejemplo Tenemos el de Atum Como creador Y el padre De la Eneada Que son los nueve dioses Por otro lado Está Amon Ra Que esa unión De Amon Ra Que es lo que os decía Al principio De la fusión De los nombres Que es una auténtica fumada Pues va sumando El poder Más el saber Bueno Hemos visto A un Ra Que me parece maravilloso O sea Me parece súper cuco Me parece súper bonito Porque Se describe Como Como el sol Que da luz Calor Y es como Hestia Ese que permite Que la gente trabaje Y la gente viva Y por tanto Tiene un culto extenso Especialmente En Heliópolis Es que además Hay distintas historias Dependiendo de la región Mencis Tebas Heliópolis Que sería el actual Cairo Y por tanto Está unido Al oro A animales como El halcón El gato Y el carnero Por ejemplo Se representa como halcón Porque recuerda Al vuelo diario Del animal Que también Se apropia de ello Horus También se suele representar Con un disco solar Rodeado por una cobra Recordando su fiereza Y también la destrucción Lleva un callado Llamado Ankh Que no sé si lo habéis visto Que es un nudo Que estuvo de moda En Egipto Y entre los góticos Y hemos Pues actualmente Y es un símbolo Que se supone Que está relacionado Con la vida Que choca además Un poco Porque como vemos En el vídeo Ra Quiso destruir A la humanidad Pensaba que los hombres Conspiraban contra él Y esto lo habló Con los distintos dioses Finalmente Decidió acabar Con los humanos Llamó a la leona Sackmik O Xemet Y empezó a devorar A todo bicho viviente Trajo muchísima Muchísima muerte Y Ra Todo preocupado Impidió Que siguiera Con esa sed de sangre Así que hizo una cosa Llenó de cerveza Y ocre rojo Las aguas del Nilo Xemet Bebió Bebió Hasta hartarse Se emborrachó Y luego Pues se puso a dormir Y luego no recordaba nada Así que me gustó mucho Esas escenas Que hicieron De la leona Y eso también Así como curiosidad Nos recuerda Que las A las que Las primeras inundaciones Del Nilo Se ponen rojo Por los sedimentos Y demás Y también Xemet Podría representar Esas plagas Que eran tan 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 letales Entre la población Bueno ¿Qué más ¿Qué más ¿Qué más podemos hablar? Ra Ah, también Que me llamó muchísimo La atención Es lo de la barca La barca de Ra Que es el Ra es el encargado Es el dios encargado De navegar En su arca Solar Sobre el cielo Unos dicen Que se manejaba sola Otros pues Que dependía De los dioses De las almas De los reyes Y de los muertos Sabemos Que en la barca Iban dioses Muy poderosos Y justos Como Thoth La sabiduría Mad Que es la justicia Y Horus Que lo acabamos De ver En el vídeo ¿No? Que es el El sucesor De Ra Y de Osiris Pues eso Por las mañanas Cuando el sol Está tenue Cuando está débil Aparece En su versión Como Kepri El escarabajo La resurrección Y esto lo voy a explicar Por qué La resurrección Y esto También lo vemos En el vídeo Al mediodía Erra Y al atardecer Se convierte En Atum El creador En las últimas Horas del día Lucha En los límites De la tierra En la oscuridad En forma de gato Contra Enemigos Como Apophis Que es esa serpiente Demoníaca Que escupe fuego Y esto Se hacía Todos los días Digamos Que todas las noches Ra Se enfrenta A los males Se enfrenta A criaturas Que quieren la destrucción Y acaba Venciendo Y la barca Por las mañanas Si mal no recuerdo Se llamaba Menset Y por las noches Se llamaba Menket Creo Tengo que revisarlo Tengo que mirarlo Y Ya vemos Al final Ese Ra Que va En declive Porque se va Haciendo mayor Y las actividades Cada vez Le cuesta Hacerlas más Obviamente Los dioses Lo ayudan Nud Se transformó En vaca Para llevar a Ra Todos los días Por el cielo Pero con el tiempo Nud Pues empezó A sentirse mal Cansada Agotada Y vieja Así que Tuvo que Tuvo que dejarlo Lo de ser vaca Por otra parte Los hombres Se dieron cuenta De que no habían Ayudado al dios Pero Ra Los perdona La piedad De los dioses También Está que Ra Pues Hay unas versiones Que dicen Que sí que Que quería Un sustituto Que quería Alguien Que hiciera Sus tareas Pero por otra Que no Que él estaba A susterce De que iba A seguir siendo Él Y que nadie Lo iba a sustituir Pero es lo que os decía Al principio Que Todd Predijo Que Nud Tendría cuatro hijos Y uno de ellos Pues gobernaría Egipto Así que Hizo lo imposible Para que no diera luz Pero no Obviamente No Dio a luz Y uno de sus hijos Isis Tenía ciertos Intereses Y entre ellos El ojo El ojo De Ra Que era para Horus Así que Isis Mezcló la baba De Ra Con un polvo Y surgió una serpiente Que envenenaba a Ra Y solo lo liberaría Si le daba El nombre Secreto Y esto era Algo muy importante Para los egipcios Y Ra Sí que le dio Su nombre secreto Se salvó Se curó Pero nosotros No sabemos Cuál es ese nombre O al menos Yo no lo sé Espero que Os haya gustado El vídeo Si así ha sido La Y si no os ha gustado Pues no pasa nada Y si es la primera Que traes en el canal Y no os disgusta No dudes en suscribiros Y ahora me voy a pegar Una ducha Porque estoy Viéndome Y estoy Empapada del sudor Esto es horrible El próximo día Hablamos más Espero que os haya gustado Hasta luego Adiós